Gracias Matín Coro en Panamá Llevo una hora en el bar y no llegaste a la citada Será que se te olvidó acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada y ya estoy loco por estrenarla Vienten que viene y que va y ya estoy solo en la vía Recorro media ciudad de Puerto en Melancolía No quiero pensar en ti ni desahogar Margarita Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabezadura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza, el hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será De vuelta la tristeza, el hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías, vacías De vuelta la tristeza, el hombro fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Que va, que va, que va De vuelta la tristeza, el hombro fantasía herida Mi récord cero en amor y media cama vacía Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Está divagando, solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te den los míos Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Que existe un amor sincero Yo te quiero demostrar Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De romper el temor que te impide decir mi amor Te quiero Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y algo más ¡NATINCOA! ¡NATINCOA! ¡Opa! ¡Opa! Autopista de sierra Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo, trazón Y una radio que charla Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Esta desnuda Se ven corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Sin ti, sin mí La vida estorba No será igual para mí ¿Qué va? Contemplar el mundo Y se descubre sola Sin ti, sin mí La vida estorba Que no, que no, que no, que no Te lo digo No me importa ahora Contemplar el mundo Y se descubre sola La vida estorba La vida estorba Sin ti, sin mí Sin ti, sin mí Sin ti, sin mí Por mí, por mí Si ella supiera Y al mirarla me derrito Diciendo yo un hombre No soy nada Y me limito A ser su esclavo Su guardia Su erudito Si ella supiera Que no hay nada Que me importe más Que ella Que yo la vi En cada rosa En cada estrella Si ella supiera Si ella supiera Que aunque no le digo Nada Sueña mi alma Y crea un mundo En su mirada Si ella supiera Que yo Que en bronce Y la rozó Que si me mire En un momento Me sonrobo Si adivinará Que yo Su flor Y me ignora Que nunca En cada sitio En todo mi alma Llora Que ya no hay nada Que reemplace Tu presencia Y que me mata Poco a poco Ya tu ausencia Si ella supiera Que extraño Su presencia Y que la amo Como a nadie En mi existencia Con ropa Con ropa Quisiera amar Y olvidarme Del pasado Que hoy me hiere En mi silencio Y no sé Cómo evitar Brutal condena Es mi alma En pena Y todo Por ella Quisiera amar Comenzar Comenzar Un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temerá La verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo Por ella A ella Le entregué Mis sueños Todos Mis sentidos Colmé Tu vida De caricia Fui guardián Y nido Por ella Yo escribí Los versos Que no había podido Por ella Por ella Le entregué Mi amor Y todo Mi cariño Por ella Me quedé Sollozando Como un niño Un niño Ella le entregué Mi amor Y todo Mi cariño También Me alejé De todo Incluyendo A mis amigos A ella Le entregué Mi amor Y todo Mi cariño Por ella Escribí Los versos Que yo Nunca había podido Ay te digo A ella Le entregué Mi amor Y todo Mi cariño Le di Mi vida Le di Mi amor No es tu culpa Entiéndelo Entiéndelo A ella A ella Le entregué Mi amor Y todo Mi cariño Con beso Con beso Un vida De caricia Fui su guardia Fui su guardia Fui su nido Soy el soltero Soy el soltero Más solicitado Solicitado Si soy En el sol Soy el soltero Más solicitado Más solicitado Si soy En el sol Parece que prefiero La vida de soltero Pero de hecho Esta es una Terrible situación Me encuentro rodeado De chicas Todo el tiempo Mas no Quiero saber Nada de amores Soy el soltero Más solicitado Solicitado Eres sola Y por qué no te quieres casar Y por qué no te quieres casar Cásate Soltero Cásate Soltero Yo no me caso Porque me gusta la ruta El vacío Alza Cásate Soltero Cásate Soltero Es que el matrimonio Vida No funciona Digo yo ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La salsa, el vacilón El latín code Ya tú sabes ¿Qué es lo que pasa? Y las mujeres Y este público aquí ¿Qué es lo que pasa? Gozando ¿Qué es lo que pasa? ¡Muévete! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gojoba Aunque le explico ¿Qué es lo que pasa? No me gusta el sacrificio ¿Por qué no te casas? ¿Por qué llego tarde a casa? ¿Qué es lo que pasa? Y de corazón, valor y pensamiento Gracias Latin cover Gojoba Pido la paz para esta guerra Quisiera de poner mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua ¿Qué es lo que pasa? 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 La mía ya me está matando Quien te está hablando Se rindió Perdió todas sus fuerzas Yo impide su lugar Perdóname Y a pedir perdón Perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo apelar Perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Perdóname Si quieres me rindo Perdóname 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 Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Porque estaba equivocado Ya la regreso vencindo Arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra Solo con el corazón Perdóname Que no puedo vivir No sé más gracias a ti Me hace falta tu presencia Para mí Tú eres la esencia Que da sabor a mi existir Un poco más A lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mí yo te lo ruego Perdóname Perdóname Yo te estoy hablando en serio Y esta noche en la tenaza Te pido perdón Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada Y su mirada un toque Me lo estiró Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hace el infierno Al abismo Tus infierno De tus besos Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No vale los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir Más que una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacerte lo difícil Lo más bello Oiga La terra se coer Me dice el corazón Que la quiere y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo pise bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia El libro Cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Que equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia no No puede ser coincidencia no No puede ser coincidencia no Me dice el corazón Me dice el corazón Dale paso al amor Que esta tocando tu cuerda Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Tera decepcion Me dice el corazón Pero ríndete Que todo acabo Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia no 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 Caminar sin ella es ir sin rumbo fijo Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa y sus caberas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshogar estrellas Bajo una luna nueva a través del ventanal Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante Estar es levantarse y con ella comenzar Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Con mi soledad te ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Sin ella yo no sé lo que es vivir Ella dice que me tiene Y así no se quiere a nadie Tributo al caballero La terraza en coer Una caricia y la música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé en que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayo pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor que me apura Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me ayuda Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Más de este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja este amor Que da vida y me atormenta Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Razones hay de más para alejarme Pero es que tu amor Pero es que tu amor Me deja el alma y te defensa Ese amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Que me arrastra, me lleva y me deja al final Sin fuerzas Sin voluntad Sin voluntad Sin voluntad Sin voluntad Como un pajarillo amado que vuelve Te esperé una mañana Sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Y al verte aparecer Entre las flores del campo Me quedó Mejor tu canto Pues volví de nuevo a verte Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que yo no Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Que yo no En la cosa ¿Quién te fue que faltaba? Raúl Gutiérrez Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Si ya regresaste Quédate Que te necesito Entiéndeme Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Quédate 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 Como nunca tuve Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Porque yo no Oiga Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Te cuente Me hiciste llorar una vez Volviste y trajiste de nuevo la fe Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Porque voy a buscarte otra vez Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Que no te fueras Oye Que yo no Amor mío No te vayas Quédate un ratito más Amor mío No te vayas Quédate otro ratito Amor mío No te vayas Quédate un ratito más Si te vas déjame por lo menos un besito Amor mío No te vayas Quédate un ratito más Quédate 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 como nunca Amor mío No te vayas Quédate un ratito más Quédate un ratito Un momentito Amor mío Amor mío No te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío No te vayas Porque yo no Amor mío No te vayas Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que retener Desesperado, asistado, yo busco ver el amor Desesperado, se ha escapado otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Porque ya los debo seguir Desesperado, asistado, sonridas noches, meses ¿Dónde estás mi vida? Desesperado, asistado, soy presa de mi temor De mis fracasos, de mi pasado Lo mejor es tu amor Lágrimas brotan de mis ojos Con el cual me has hecho mucho daño Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo aquí te daba Tú vas a ver que no es fácil de encontrar Yo te quiero mi amor Qué maravilla fue sentirte la primera noche juntos Tú y yo Tú y yo Que maravilla fue sentirte por primera vez ¡Qué maravilla fue sentirte mujer! Te quiero mujer Te quiero mujer Es que estás enamorado 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 Por mi cosa buena, pero ven que te quiero Por tu amor me desespero Llévenla con rincón y apriétala Ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la viso por aquí o la viso por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Yo ya quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que te vengas un cariñito mi amor Que me quieres de vecinos y mas Eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de vecinos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor La ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras en mil lugares Digo Y esa burla Esto es pa' ti Puerto Rico Vamos a seguir disfrutando Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mis brazos colores la única estrella La colección de mis sueños mirándome así Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Un cuerpo me enviagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó bailando Bailando Para que yo como un loco mi china Llegar a tu lado Y nuestro invitado especial Roque Cedeño Bailemos otra vez Que paren el reloj Amor Están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que bajen esa luz Que todo lo que sientas Que todo lo que sientas sea tú Y solo tú Luego de repente al final caerá No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo De mi negra de la vida Que quiero estar junto A ti se lo toque Remenea tu cintura Bailando contigo Ceremo Que paren el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Y el chorito Que quiero bailar contigo Canten ustedes Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Amiga, déjame decirte todo lo que siento Amigo Que ya no puedo más vivir Con este amor secreto Amiga, muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga, yo le siento Los celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura enamorarme yo De ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Y tu amor tiene otro dueño Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo De ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura fue fijarme yo De ti Qué locura fue fijarme justo en ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti, qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Qué locura fue enamorarme de ti, amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue enamorarme de ti, tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer pero solo el sueño Qué locura fue enamorarme de ti, me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Qué locura fue enamorarme de ti, ay mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poserte, qué locura fue enamorarme de ti, fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Chalelele, con los andrade, con los andrade Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez, enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas, te enviciaré de mí, con mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Recordar todo en silencio Como el trago nos sentimos, paso a paso detallamos, y así mismo comparamos Y esa duda que nos mata, que está cerca y que te nazan Los sentidos nos vulneran, los susurran, los relatan Tú no sabes qué mejor, mientras duermiste de latar Amor, se pareció tanto a ti, que no pude guardar En mi mente el deseo, que la tuve que amar Sentí la necesidad, de tenerme que entregar Sentí menos, sentí el peso, de poderme equivocar Fue como llegar a la casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo, después de disgustar Como tener esas caricias, cuando no pensábamos pasar O sentir la melodía, antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más, en vez de amanecer Como si la lluvia cayera, sin pesaje o cuando hay sol Como si el cielo se realizará, mucho antes de vivir Como si el niño llorara, mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti, que no me llevaba por igual De la misma prisa, cuando solía caminar Tomar delante esas caricias, se parecía tanto a él Sentí menos, sentí el peso, de poderme equivocar Otra vez Otra vez Yo no podría decir otra cosa si la veo Y si la viviendo en mí, quisiera ser este feliz Y no puedo Yo no podría decir otra cosa si la veo Por eso te digo y repito en este caso Por eso el motivo es la causa de mi fracaso Yo no podría decir otra cosa si la veo Y que la extraño Y que la pienso ¡Hola! ¡Sometece ahí! ¡Sometece ahí! Yo no podría decir otra cosa si la veo Y que lo siento ¡Oh, no! ¿Y cómo saqué? ¡Oceo ya luego visuales! Promociones o el récord de Venezuela para toda Latinoamérica ¡Sometece ahí! ¡Sometece ahí! ¡Sometece ahí! ¡Sometece ahí! ¡Sometece ahí! ¡Sometece ahí! ¡Somete ahí!